Yo estoy muy contento, les quiero dar una noticia porque el Dr. Cándido Pérez llega a la Barra de la Noche de Buenas con todos sus capítulos. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué padre! Gracias por esta oportunidad, gracias a la gente, ojalá lo reciban con el mismo cariño que lo recibieron los domingos. Vamos a ver esto. Ahí tiene que estar padre. Los jueves. Con más fuerza que nunca, Dr. Cándido Pérez regresa a la pantalla de las estrellas. Dentro de la Barra de Comedia Noche de Buenas, al terminar en punto. Los retractores que pensaron que este programa estaba enterrado y que este programa no funcionaba. No voy a entrar en detalles porque no me corresponden, pero la empresa de cierta manera nos está cuidando. Lo cuidó el proyecto. Para estos nuevos promocionales, en donde hasta una cabra hubo, Arad de la Torre no estuvo solo. Raquel Garza y Lorena de la Garza lo acompañaron. El único pretexto de Cándido Pérez y lo único que busca es divertir a la familia mexicana. Es un programa hecho con mucho amor. Está muy bien hecho. Realmente, ojalá que el público se acerque a conocer esta nueva versión de Cándido Pérez en Noche de Buenas, terminando el noticiero, para que uno se vaya de buenas a la cama y pueda crear más espectadores para que vean más Cándido Pérez. Es muy diferente. Los tiempos han cambiado, el lenguaje ha cambiado, las situaciones han cambiado. Han cambiado. Es un nuevo Cándido Pérez. Realmente es un poco... Tiene muy pocos tintes del pasado. Ya lo saben, doctor Cándido Pérez, muy pronto en Noche de Buenas. Por las estrellas. Para hoy, Televisa Espectáculos con Lugalde.